La temporada de llovias apenas comienza, por eso el director del IDEAM aprovechó su visita a Tunja para hacer una serie de recomendaciones. Hemos tenido un fin de semana pasado por lluvia en gran parte del territorio colombiano, eso nos ha acumulado ya algún tipo de humedad en el suelo, que por supuesto si tenemos, como lo tenemos previsto, más lluvias, pues obviamente lo que vamos a tener es de alguna forma algunas dificultades si la gente no toma las decisiones de hacer un ejercicio de prevención, que es lo que estamos intentando con la comunicación y la información que estamos entregando al país. El director del IDEAM advirtió a las autoridades municipales que no solo deben preocuparse por las lluvias que vienen, sino por las que ya han caído. Lo dijimos hace unos días, el mes de marzo fue uno de los meses más lluviosos de los últimos seis años del país, y por esa razón tenemos ya suelos saturados, tenemos de alguna manera suelos con bastante humedad y las precipitaciones que entraron sobre este fin de semana, pues han activado de alguna forma de manera importante las amenazas y las alertas que nosotros tenemos por crecientes súbitas, particularmente en el departamento de Antioquia, en departamentos de montaña como el eje cafetero, por supuesto el departamento de Cundinamarca, Boyacá, Santanderes, empiezan a tener una reactivación de esas condiciones de riesgo y por esa razón invitar a todas las entidades territoriales a hacer un monitoreo exhaustivo sobre puntos y sitios críticos que puedan de alguna manera tener complicaciones con las precipitaciones que estamos estimando lleguen en esta semana y por supuesto en lo que refalta el mes de abril. En Boyacá las provincias más afectadas por las precipitaciones son Norte, Occidente y en menor medida la provincia centro. Autoboy, su mejor experiencia. ¡Gracias!